Lo que dice es la diversidad de percepciones, de experiencias, de vidas, pues la historia nuestra toda es distinta. Y desde las distintas historias hemos llegado al mismo camino. El camino nuestro está hecho de diversidades y es la gran fortaleza que tenemos. Por eso es que el camino a la revolución es esencialmente democrático, porque acepta, incluye, suma a todo el que quiera venir. Por eso, muy atinado el llamado que algunos de ustedes han hecho. Todo el que quiera venir a este camino de inclusión, de amor, de paz, de compartir un sueño, bienvenido. Que venga. Este es el camino de la patria. Es la única garantía. Nosotros, tengo que decirlo de esta forma, yo como presidente, que es decir, nosotros como presidente, somos la única garantía que tiene la patria para vivir en paz y tener estabilidad política, económica y social este año y los años y décadas que están por venir.